deja tu like si quieres que leo deje de rascarse hola hola la creencia que tal como están el día de les traigo información importantísima un vídeo importantísimo porque vamos a ver cómo compartir el prestigio plus con un amigo o con otra cuenta en 2022 y feliz año para todos ustedes espero que la hayan pasado muy bien junto con su family junto con su foco y mascota y espero que se encuentren bien entonces como este vídeo ya lo hice hace un par de años más o menos y la verdad que casi no ha cambiado prácticamente nada salvo que ya no hay trucos de playstation plus pues bueno para los que hayan pagado y han aprovechado de comprarlo con ofertas a mitad de precio como hice yo que lo compré por unos 30 euros el año completo entonces bueno no hay más o menos merecía la pena pero que pagar 60 era una estafa entonces vamos a ver entonces cómo hacerlo del plus cómo compartirlo con un amigo por si quieren jugar online o quieren pagarlo medias pues vamos a enseñarles el método que la verdad muy fácil bueno dar al crinianos como ven estamos en el minuto inicio de la versión 4 entonces simplemente para compartir el playstation plus obviamente tiene que tener alguien una prueba gratuita unos 14 días si hay un truco que no creo que haya porque no he visto ninguno pues tener el truco o haya tenido por qué pagar la suscripción entonces una vez ya tienen eso que tienen el playstation plus uno de ustedes uno de los amigos porque creo que esto no se puede compartir entre tres simplemente entre dos porque a problemas luego conductivas como la ps4 principal entonces yo recomiendo que esto se comparta con dos con dos amigos vale entonces como ven aquí aquí les muestro hacia la cuenta la que vicio toda la vida 24 la que uso siempre para jugar en línea y todos los juegos y esta es la que tiene obviamente el playstation plus entonces esta cuenta que tiene la petición plus tiene la posibilidad de compartir en online gratis y los que también esas cuentas las cuentas que están ingresadas en la consola pueden disfrutar de los juegos del plus también mientras la suscripción está activa mientras pagues porque ya sabes que los juegos son alquilados y son y no te regalo nada no es como amazon prime que te da cada mes juegos gratis pero aquí no mientras pagues tienes todos los juegos alquilados durante todos los años que han regalado pero ya luego pues los pierdes no si ya no pagas si te quedas sin sin centavitos en tu cartera entonces vamos a ir qué tendríamos que hacer por ejemplo estamos en esta cuenta tú eres el que estás pagando medias eres el amigo que no tiene el plus no es el propietario de la cuenta del plus y quieres activarla entonces pues como ven aquí en los ajustes tienes tienes que ir a la gestión de cuentas y aquí en la opción que dice activar como ps4 principal van a ver ahí que ahora mismo pues esta cuenta está desactivada que no tiene ninguna ventaja vale y lo que habíamos es entonces el amigo que tiene la cuenta con el plus te tendría que pasar los datos para que tú le ingreses en tu consola no la tengas ingresada pues también te vas a los ajustes te vas a la cuenta que tiene el logo del plus y te dirías a gestión de ajustes para el papá de leopoldo aquí estamos y tienes que darle a activar van aquí a activar una vez esta cuenta está activa tú pues ya puede disfrutar de online puedes disfrutar online y también de los juegos gratis del mes no recuerdo cuándo salen los juegos gratis el playstation plus todavía está el god falls la demo está el mortal cell está el tom vive y el lego de los villanos pero bueno van a poner ya tienen que ponerlo ya esta semana los juegos nuevos que era el 5 personas 5 entonces esta ya está activa entonces te vas a ir a esta cuenta y aquí ya puedes jugar online aunque antes haga el logo vale pues ahí que no es el logo del plus puedes dar a cualquier juego online vale un color su ti puedes darle a un gta 5 for honor barcel no porque no te pide plus pero ya puedes jugar online no te preocupes aunque no te salga el logo puedes jugar online no se falta que lo demuestre la gente ya lo sabe la que ha visto el último vídeo que subí hace un par de años pues la comprobaba entonces bueno esa parte ya está hecha ahora falta lo de los juegos no si quieres disfrutar de los juegos del mes te tienes que ir a la que tiene el plus la que es de tu amigo la que es de tu compañero la que pagas a medias no te tienes que entonces a playstation store a mí ya pues no me va a salir lo de añadir a la biblioteca porque yo ya tengo añadido como la teca entonces vamos aquí a ver el plus ven que están aquí los juegos y valorados en 90 euros y si según la opinión de sony se está regalado en 90 euros en valorado pero eso no se le cree ni su madre madre entonces word for supongamos no puedes tendrías que darle a añadir a la biblioteca o descargar yo pues lo elimine porque la verdad que no me gustó el juego pero ustedes lo tendrían que descargar entonces yo voy a hacer la prueba vale vamos a darle a descargar yo tengo derecho porque tengo plus como ven ahí se está descargando y simplemente pues tendrían que irse ahora mismo a la cuenta que es suya que por ejemplo es que tengo guía a chatarra al crack no como es el calvo y ven ahí que también está good for y no va a tener candado vale no van del candado pasa igual que como compartidas el ps en hago otras cuentas pues no te va a salir el protección no perdón presión plus ni candado ni nada entonces ya puedes disfrutar de los juegos de mes del online fondos también fondos de precisión plus de que tenga la cuenta compartida entonces vamos a ir aquí las ventajas para que vean ustedes aquí mismo le va a decir con más detalle cuando yo desactive la cuenta vamos a ir aquí a activar como ps4 principal vamos a desactivarla y va a ver que van a ver unas ventajas que se van a quitar esto cualquier persona que está presente en 4 puede disfrutar de las aplicaciones que compren petición store cualquier persona que se trata 34 puede disfrutar de numerosas ventajas como los juegos del club del mes y el online dejará automáticamente esta vez el 4 contenido que ha reservado o adquirido en la petición nada conectas la petición 4 a través de internet durante uso a distancia y todos pueden aplicar los temas que comprense en el texto normal todo se comparte todo eso lo que dice y se comparte ahora es activo porque no hace falta y entonces pues así queda la demostración lo de gente que me dice dar que se puede compartir con tres y yo no he compartido nunca con nadie plus pero yo te diré que no solamente lo vas con un amigo vale cuando la tenga como un principal y el otro como ya tiene plus pues no hace falta que la tenga como principal y pueden jugar online hasta simultáneamente vale entonces luego hay otra pregunta de un usuario que me hizo hace tiempo y voy a responder la hora para la otra pregunta era de que mucha gente preguntaba por los packs no del pretension plus como los padres de forna en dos padres de rock el día igual son y es que los packs no se pueden compartir eso no se puede compartir la otra cuenta solamente la puede disfrutar la cuenta que tiene el plus al igual que los dólares que da gente a online da un millón cada mes hasta que trabaje está sin competición 5 y equipo 6 x no tampoco los complementos no se pueden vale ni packs ni trajes de forna y que vean con plus ni trajes ni skin del warzone y coches o colorines del rocket y tampoco eso tampoco ni millones de gta eso nada todo lo demás de online juegos del mes en temas aplicaciones de uso de distancia todo eso sí vale así que está muy bien por si quieren ahorrar ahora yo voy a borrar costar porque no me parece un buen juego para crearnos hasta aquí el vídeo de hoy espero que les haya quedado bien claro yo creo que lo explicado bastante bien incluso un poco mejor que en el vídeo que hice hace un par de años así que ya saben si les ha servido dejen su pulgarcito arriba chicos comenten ahí abajo suscríbanse los que son nuevos para más noticias de playstation también books de playstation 4 juego gratis y nada leopoldo les manda un lenguete en la cara nos vemos en el siguiente vídeo adiós y